Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, destrezas de aprendizaje preprimaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Hola, soy la profesora Mabeth Cristina Sánchez-Benzel y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema de las obligaciones y derechos que tenemos en la familia, del área comunicación y lenguaje y medio social y natural. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le va a ayudar para ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y social. Antes de empezar, siempre te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Hoy en Lenguas Españas tenemos a Mauricio, bienvenido, y vamos a trabajar para que todos juntos podamos aprender algo muy interesante. Y qué bueno que estás aquí el día de hoy. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la importancia que tenemos todas las personas de nuestra familia para poder colaborar. Y es importante el respeto y algunas otras actividades. Quiero hacerte una pregunta. A ver, ¿cómo es tu familia? A ver, cuéntame cómo es tu familia. Es grande, es pequeña. ¿Qué hacen ustedes en tu familia? Ah, muy bien. Pero quiero que te pongas a pensar cuáles son las cosas más importantes que deben haber dentro de una familia. ¿Quién me puede contar? A ver. Sí, tú. Ah, muy bien. Él dice que debe haber amor. En todas familias tiene que haber amor. Porque el amor es esencial para que estemos bien. ¿Qué otra cosa tiene que haber en una familia? Cuidado. Muy bien. En la familia nos debemos cuidar unos a otros. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Sí? Ah, muy bien. Dándonos amor, ayudándonos en las actividades de la casa. ¿Qué más tiene que haber en una familia? Ayúdenme, ayúdenme. Respeto. Muy bien. Debe haber respeto. Los más pequeños deben respetar a los mayores, a los abuelitos. Y los mayores también, por supuesto, deben respetar a los pequeños. ¿Cómo los respetamos? Sí, no tocando las cosas que no son nuestras. Muy bien. Hablando correctamente. Pidiendo por favor, con permiso. Muy bien. Vamos a ver. Necesito otras ideas. ¿Qué más pasa aquí? Enseñanza. Muy bien. En nuestra familia recibimos muchas enseñanzas. Recibimos las cosas que son buenas, que son malas. Y todo aquello que te va a ayudar a ser un mejor ciudadano y una mejor persona. Por eso es importante que haya todo esto. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en la familia? Protección. A ver, levanten la mano quien se siente seguro en su casa. ¿Verdad que sí? Eso así es como nos debemos sentir en nuestra familia. Protegidos. Porque en nuestra familia, estemos con quien estemos, vamos a estar seguros que vamos a tener un techo, una alimentación, que nos van a cuidar de otras personas que nos puedan hacer daño. Por eso debemos estar siempre con mucho respeto en familia. Y la última, que también es muy importante. Cooperación. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy en día de hoy. La cooperación. En la familia, tanto los niños pequeños como las personas grandes, tenemos derechos y obligaciones. Y lo más importante es que nos cuiden. Debemos recordar que el respeto y el cariño son dos cosas muy importantes dentro de la familia. Y algo que no se te debe olvidar es que nadie debe hacerle daño a nadie. ¿Sí? Como lo escuchaste. Ni con palabras, ni con golpes. ¿Sí? Si en algún momento tú te sientes mal, debes recurrir a otra persona de tu familia para contarle que algo no está sucediendo bien para que todo esté bien. Los niños tienen derecho a ser protegidos. Ahora quiero que me acompañes y vamos a ver esta imagen. Quiero que la veas detenidamente, que veas los colores, que veas a las personas que hay aquí. Vamos a observarlo todo. ¿Crees que esto es una familia? Sí, muy bien, es una familia. Vamos a ver qué personas están en esta familia. Hay un papá, una mamá, una abuelita y dos niños. ¿Dónde crees que están ellos? Sí, están en un lugar donde hay calor. Muy bien. Por ejemplo, podría ser Puerto Barrio. Vas a ver que hay unas palmeras, hay unas gaviotas y la casa está construida de manera que pueda entrar el aire porque debe ser un lugar donde hay mucho calor. Si te das cuenta, vamos a revisar. ¿Crees que en esa familia hay amor? Se ven todos muy contentos. ¿Respeto? Nadie está haciendo daño a nadie. Hay protección, sí hay. Cuidado, enseñanzas y hay mucha cooperación. Ahora quiero que tú me digas qué es lo que está haciendo cada una de estas personas. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo papá? ¿No te escuchó? ¿Qué, qué? Ah, muy bien, papá está barriendo. ¿Te das cuenta? Él está ayudando a que el piso y que todo quede muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo mamá? Sí, muy bien, mamá lleva un plato de comida. Ahora, mmm, qué rico se ve ese plato de comida. Para que toda la familia pueda alimentarse. Esa es parte de la protección, sí, y de la cooperación. Ahora, ¿qué está haciendo la abuelita? Muy bien, está cocinando, está haciendo una rica sopa. Y te das cuenta que la va a servir. Contemos cuántos platos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y cuántas personas hay en esa familia? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que hay un plato de comida por cada persona de la familia. Todos están incluidos y todos van a merendar. Muy bien. ¿Y qué están haciendo los niños? ¿Están solo jugando? ¿Verdad que no? Ellos también están cooperando. Están separando y limpiando el frijol. Porque tú sabes que antes de limpiar un frijol, de cocinar el frijol, hay que limpiarlo. Porque a veces trae piedritas, trae tierrita. Entonces, los niños también están cooperando. Esto es lo ideal que tenemos que hacer todos en la familia. Muchas veces tenemos la idea equivocada que hay oficios que solo pueden hacer las mujeres o los hombres. Que hay cosas que pueden hacer solo los adultos o los pequeños. Pero no es así. En una casa, todos podemos ayudar por igual. Todos podemos barrer. Todos podemos trapear. No importa si somos hombres o mujeres. Y sabes tú, los niños también pueden hacer cosas en la casa. Lo único que debemos ver es que no se lastinen. Hay cosas que puedes hacer, ¿sí? Como que, por ejemplo, si tú estabas con todos tus juguetes y los dejaste por todos lados, ¿qué puedes hacer? Ah, ordenarlos. Puedes ayudar a doblar tu ropa, ¿sí? Vas, recoges la ropa con mamita y la pueden doblar o con la abuelita. ¿Qué otra cosa pueden hacer los niños? Sí, muy bien. Recoger y poner los trazos de la mesa. Ayudar a limpiar. Todos en la familia podemos ayudar en algo, ¿sí? Todos debemos colaborar. Pero ahora quiero hacerte aquí una pregunta. ¿Tú cómo colaboras en la casa? ¿Haces algo en la casa para ayudar a los más pequeños y a los más grandes? ¿O solo te la pasas jugando todo el día? ¿Hm? Muy bien. Ahora quiero enseñarte que aquí tengo algunos juguetes, ¿sí? Pero creo que estos juguetes están un poco desordenados. ¿Sabes qué vamos a hacer? Los vamos a ordenar. Y vamos a decir una canción que dice así. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Sin romper ni tirar que mañana hay que jugar. Y aguardar, aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Sin romper, sin tirar que mañana hay que volver a jugar y aguardar. A jugar, aguardar, vamos todos a jugar. A ordenar y aguardar que mañana hay que volver. Muy bien. ¿Te das cuenta? Ya los separé en tres grupos. Tenemos en este grupo los carros más pequeños. En este grupo tenemos los carros medianos. Y en este grupo tenemos los carros un poco más grandes. Ahora quiero que me ayudes a contar. Porque vamos a ver en cuál de estos grupos hay más elementos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Los contaste bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Recuérdate cuántos te dije aquí. Ahora vamos a contar los medianos. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Y ahora los más grandes. 1 y 2. A ver, ¿en cuál de estos conjuntos hay más elementos? Muy bien. En el conjunto de los carros pequeños hay 7 elementos. ¿En qué conjunto hay más elementos? En el pequeño. Ahora, ¿en cuál hay menos? En el grande. Muy bien, porque solo tiene 2 elementos. Y los carros medianos hay 3 elementos. Lo has hecho muy bien. Pero, ¿crees tú que ahora podemos dejar los carros así? ¿Esto ya está ordenado? Por tamaño, sí. Pero si mami necesita la mesa para hacer algo, no hay que dejar los juguetes ahí. Vamos a buscar unas cajas. Ahora vamos a ordenar y vamos a meter en esta caja los carros pequeños y en esta caja los carros medianos. Y lo vamos a hacer cantando y vamos a decir juntos. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar. Y a guardar, a jugar, a jugar. Vamos todos a guardar, sin romper ni tirar, que mañana hay que volver a guardar. Muy bien, hemos guardado los carros pequeños. Y tenemos solo una caja. Vamos a guardar los carros medianos. Muy bien. Limpio, limpio, guardo todo en su lugar. Limpio, limpio, todos pueden ayudar. Y si todos trabajamos, unidos, unidos. Y si todos trabajamos, la casa linda quedará. Yo ayudo, tú ayudas, todos ayudamos. Y si todos trabajamos, esto será mucho mejor. Muy bien. Ahora tengo un problema. Tengo dos cajas y tengo dos carros afuera todavía. Pero aquí metí pequeños y aquí metí medianos. ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿qué sugerencia me dan? A ver, piensen, ¿cómo podemos solucionar esto? Si hay un adulto ahí por donde ustedes están, que les dé alguna idea. ¿Qué hago para guardar estos dos carros ahora? ¿Qué dicen? ¿Los meto todos aquí o aquí? Está bien. La respuesta que dieron la mayoría de ustedes están todas bien. Unos dicen que pongamos los dos aquí, otros que los pongamos aquí. Y otro chico me dijo, pongamos uno acá y uno acá. ¿Está bien? Vamos a poner el más grande con los pequeños para que quede ordenado. Y este otro aquí. Y entonces decimos, guardo todo en su lugar, sin correr ni tirar. Que mañana hay que volver a jugar y a guardar. Muy bien. Ahora sí, tenemos nuestros carros y nuestros juguetes ordenados. Creo que podemos llevar esto a un lugar especial. Y te das cuenta, la mesa ha quedado limpia y ordenada. Ya no tenemos una gran girasol. ¿Crees que fue difícil? ¿Verdad que no? Todas las tareas de la casa se hacen más difícil cuando tú no ayudas. Porque si hay solo una persona, que puede ser mami, la abuelita, o en algunos casos papito, ordena que te ordena y tú desordena que te desordena, esto va a ser más difícil. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que todos en familia colaboremos. Recuerda, la familia es para dar amor, respeto, protección, cuidado, enseñanza. Y algo muy importante que aprendimos el día de hoy es la cooperación. Porque como dice la canción, Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos la casa linda quedará. Tu ayuda, yo ayudo, todos ayudamos. Y si todos trabajamos el mundo será mejor. Bueno, niños, los invito a que siempre estén aquí presentes para poder ver nuestro espacio educativo. Que siempre cooperemos en nuestra casa guardando, barriendo, trapeando, y haciendo todas aquellas cosas que no se las tienen ustedes. Recuerden que hoy aprendimos que en familia y en cooperación todo es mejor. También aprendimos en que nadie nos puede hacer daño, ni con palabras, ni con golpes. Y que si algo de esto nos pasa, debemos avisar y hablarle a alguien para solucionar el problema. ¿Sí? Y que también aprendimos el día de hoy a que todos podemos ayudar. Ten presente guardar tus cosas, todo lo que hagas en tu portafolio o en tu caja de Aprenda en Casa, como tú lo quieras trabajar, para que tu casa esté ordenada. Vas a sacar tu cuaderno, tus crayones y todo, al terminar tu trabajo, asigna un lugar y lo pones todo ahí. También te recuerdo que siempre debes lavar tus manitas con agua y jabón, ¿verdad? Y mantente en casa, porque todos estamos bien cuando estemos en casa. Cuídate mucho, te queremos mucho nosotros los maestros. Y recuérdate, la familia es el lugar en donde todos vamos a estar mucho, mucho mejor. Y todas las actividades de la casa hay que hacerlas acompañadas de un adulto. Si tú quieres ayudar, siempre pregunta antes, para no provocar algún daño, lastimarte o lastimar a los demás. Te queremos mucho y este ha sido nuestro aprendizaje del día de hoy. Nos vemos pronto. Tengan un lindo día.